una de las actrices de la fea más bella dice encontrarse muy mal sin lugar a dudas y sin engañar a nadie la fea más bella fue un programa de televisa que costó de gran éxito en el país a pesar de ser una reinvención o copia del programa colombiano yo soy betty la fea telenovela que incluso algunos dicen que es mejor que la versión original pero bueno entre sus integrantes de la fea más bella hubo varios quienes se robaron nuestro corazón ya que la empatía con ellos y conocer la situación de los personajes nos hicieron sentir cariño por ellos y tal es el caso que recientemente se ha revelado que una querida y muy amada integrante del cuartel de las feas está enferma de cáncer rosita pelayo es la reconocida actriz de televisa que hace más o menos una semana compartió públicamente sentirse muy angustiada y algo temerosa por un posible diagnóstico de un tumor maligno esto tras descubrir en su cuerpo una extraña masa que obviamente no debería de estar ahí por lo que tras esto inmediatamente se sometió a varios estudios médicos para determinar la naturaleza de este mal que hasta hace poco era desconocido y fue por medio del programa de primera mano donde payo compartió la información sobre la tan lamentable situación que estaba ocurriendo dentro de su vida pues lo que temía se hizo realidad rosita desarrolló un tumor y es cáncer sin embargo para fortuna de ella este aún está encapsulado así que todavía hay tiempo para que sea estirpado asimismo según relato el conductor la actriz de cine y teatro le reveló que el médico que la trató fue de cierta manera poco amable ante su temor pues cuando le hicieron conocer los resultados el doctor le dijo a pelayo sintacto que uno no no eso es maligno y ella pues se asustó y gritó que así que también llegó a creer que el doctor podría equivocarse con ese diagnóstico canceroso pero a pesar de esto el médico le comentó que sea como sea bueno o malo este tumor según él todavía puede quitarlo no se necesitan quimioterapias ni nada claro sólo si éste aún no tiene ramificaciones o bueno si éste no está desplazado y en dado caso de que así sea si tendrá que someterse a las quimioterapias y finalmente expresó que por el momento está un tanto tranquila y creo yo esto es algo bueno porque desesperarse no ayudará a que la situación mejore y le mando mis mejores deseos para que pueda recuperarse pues se nota que ella aún está ansiosa por continuar viviendo una buena vida que esperamos que así sea no olvides suscribirte y regalarnos un like chau chau